Hola, soy Guillermo Escobar y junto con Juan Manuel García, pues he desarrollado el libro Gestión de la eficiencia energética a través de empresas de servicios energéticos. En este libro lo que pretendemos, Juan Manuel y yo, es explicar cómo una empresa de servicios energéticos se relaciona con cualquier tipo de empresa, en este caso una empresa muy grande de retailing, para colaborar y desarrollar un proceso de implementación de un sistema de gestión de la energía y además luego desarrollar esa implantación, ese sistema de gestión, ejecutando medidas de ahorro y de eficiencia concretas, además desarrollando un plan de monitorización para analizar el impacto de esas medidas y ver la rentabilidad energética y rentabilidad económica de las inversiones que se ejecutan. En este libro lo que pretendemos es que el lector, que va a ser un profesional de una empresa que quiera implementar un sistema de gestión energética, vea cómo se desarrolla esta relación contractual con el proveedor, vea cuáles son los pasos y además pueda valorar cuáles son los beneficios para las dos partes. Generalmente en un tipo de proyecto de este tipo las dos empresas deben salir beneficiadas, esto no son pasos comunicantes que una gana y la otra paga, cuanto mejor sean los resultados del proyecto mejores para las dos partes. ¿Qué gana el lector con la lectura de este libro? Bueno, pues conocer básicamente los motivos por los cuales la empresa de servicios energéticos se aproxima a él y entender lo que comentaba antes, que el beneficio tiene que ser mutuo y que tiene que haber una relación win-win. Para finalizar solamente pues decirles que espero que sea interesante para su desarrollo profesional y básicamente para la implementación de cualquier sistema de gestión de la energía que estén ideando en su empresa. Y nada, muchas gracias por su atención.